distintas expresiones internas, que incluso en el proceso electoral habíamos tenido diversas miradas y acordamos en un documento donde expresamos nuestro apoyo a Sergio Massa. Fundamentalmente, Eduardo, porque el 19 de noviembre o Sergio Massa o Javier Milei van a ser electos presidentes de la Nación. Así es. Sé que hay gente que votará en blanco, hay gente que irá al nulo, hay gente que pondrá la foto de Messi o del Dibu Martínez, pero ni Messi ni el Dibu dejarán sus puestos de futbolistas para venir a Argentina y gobernarnos. Los que nos van a gobernar van a ser Javier Milei o Sergio Massa. Y en ese contexto donde hay un resultado posible, no hay un tercer resultado, creíamos desde el socialismo que Javier Milei representa muchas de las ideas con las que no tenemos nada que ver. Ideas de un Estado ausente, ideas de una situación en la cual quiere privatizar la salud y la educación, donde pone en cuestionamiento una de las columnas vertebrales de nuestra joven y recuperada democracia, que es la memoria, la verdad y la justicia, eso es muy grave también, donde plantea que todo se puede mercantilizar, desde los órganos a las personas, todo puede ir al mercado. Y donde no tenemos nada que ver nosotros con el abandono de las universidades públicas, con la privatización del mar y de las ballenas, y por supuesto con la derogación de muchas de las leyes por las cuales el socialismo ha luchado tanto, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otras leyes. Bueno, veía ahora en las últimas horas un video de una de las diputadas electas rechazando la Asignación Universal por Hijo. La verdad que no tenemos nada que ver en el programa, no compartimos el riesgo que presenta la candidatura de Javier Milei para el consenso democrático, y por eso nos hemos expresado con todas las prevenciones y observaciones, y aparte el partido de la oposición, pero creemos que en esta hora corresponde desarrollar una propuesta y apoyar una propuesta que al menos garantice un consenso mínimo democrático que nos permita, en el caso del socialismo, construir desde el Congreso una alternativa electoral que gane en elecciones, obviamente. Bien, vos sabés que yo celebro esta posición porque no es un momento de tibieza en lo que viene para el país, y creo que en otros partidos políticos sus dirigentes no están a la altura de sus votantes, porque yo entiendo cualquier postura, pero muchas veces sabemos que le están diciendo algo a la gente que después van a ser a título personal o a título cúpula o hasta donde tiene influencia otra cosa, y la verdad que celebro esta posición. Creo que incluso hay gente que ha votado a Bregman que la está mirando como diciendo ¿por qué está tibieza en esta situación? Así que a mí me parece bien, porque en el ballotage, nos guste o no, se trata de optar, ¿no? Totalmente. Nosotros somos, yo quiero ser muy respetuosos de las posiciones que todos los partidos han asumido, porque eso, bueno, cada partido tiene su orgánica, su funcionamiento. Nosotros creemos que este tipo de temas tan trascendentes no se resuelve en una mesa de café ni en una cena en la casa de alguien como hizo Mauricio Macri, su apoyo a Milley. Nosotros creemos que los partidos somos parte integrante y fundamental de la democracia, que tenemos que funcionar, que tenemos que dar nuestros debates, que tenemos que plantear nuestras posiciones, y en este caso entendíamos que por la gravedad de lo que está enfrente, que Javier Milley no correspondía, que, bueno, que nos declaráramos presidentes. Así que, por eso esta decisión, por eso este documento. Te hago una pregunta difícil de analizar en relación a la cantidad de votantes, porque ustedes acaban de tener un triunfo en alianza con el radicalismo y otros sectores, incluso el PRO en Santa Fe. Pero, ¿cuántos votos representa el socialismo en esta movida en Santa Fe? ¿En cantidad de votantes más o menos? Porque, bueno, la primera candidata a diputada creo que era de ustedes, ¿no? A nivel legislatura provincial. ¿Cuántos votos más o menos? Yo creo que los dirigentes y los partidos políticos hoy no son dueños del voto de nadie. Porque si vos observás el resultado de la PASO a la general, el candidato que había salido tercero termina saliendo primero, la segunda que quedó cerca del primero termina quedando fuera de competencia, con un drenaje muy importante de votos. En el caso de Santa Fe, en la elección nacional del Partido Socialista, que concurrió con la lista de Juan Schiaretti y la candidatura que encabecé yo, la lista de diputados, sacamos el 10% de los votos. Ese fue el resultado electoral del socialismo en Santa Fe. En el espacio provincial hay un espacio conformado que no contiene al peronismo. Ese es un espacio que se conformó para ganar la elección a Perotti. Por eso también quiero remarcar nuestra posición de partido de la oposición. Lo que pasa es que cuando la democracia está en riesgo, uno no puede mirar para otro lado, por más de que tenga diferencias de mucho tiempo, y por eso hemos decidido este apoyo a Sergio Massa. Los votantes y las votantes van a votar con total libertad. Por supuesto, nosotros sentamos una posición y la expresamos públicamente en el marco de la democracia, porque creemos que es un tiempo para asumir una responsabilidad. ¿Dónde estás ahora? ¿En Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires? En Rosario, en Rosario. ¿En Rosario? No, no, en Rosario. Me imaginé. ¿Vos sos de Rosario? Nací en Entre Ríos, pero vivo en Rosario hace mucho tiempo, y al medio de hoy estoy viajando a Santa Fe por un encuentro político también, y mañana en Buenos Aires. Perfecto. La verdad que se ve y se escucha espectacular. ¿Cómo sentiste la marcha del orgullo del pasado fin de semana que se hizo en Buenos Aires? Creo que fue muy buena y muy categórica en este tema. Sí, sí, la marcha fue impresionante, más de un millón y medio de personas. Realmente, en paz, se temía por la seguridad con el tema este del partido de Boca, etcétera. Finalmente no hubo ningún problema, se desarrolló sin ningún inconveniente, y la verdad es que, bueno, fue una marcha que, si hubo un denominador claro, fue el no a mi ley. Después no había consenso en si sí a masa, pero no a mi ley seguro, y creemos que claramente la propuesta de mi ley expresa una propuesta política que nos excluye, que nos niega derechos, que viene por un ajuste, y el ajuste siempre lo pagan los sectores que menos tienen, y buena parte de nuestra población, fruto de la discriminación y la exclusión, está en esa situación en la cual nos cuesta muchas veces llegar a fin de mes, sobre todo a la población travesti trans, con dificultades para acceder al empleo. Así que creo que fue una marcha que tuvo un mensaje claro y contundente, y lo más importante, Eduardo, es una marcha que le ha dicho a la sociedad y a la dirigencia política que no vamos a admitir ningún tipo de retroceso, que acá no hay posibilidades de marcha trans, que nosotros vamos a estar en la calle, movilizados, defendiendo cada uno de los derechos que hemos conquistado, si a alguien se le ocurre ponerlos en riesgo. Perfecto, diputado, muchas gracias, un gusto haberte conocido. Seguimos en contacto porque además de la urbana, esta nota va a salir, la vamos a poder leer en el portal nuestro que es la noticia web. Perfecto, muchísimas gracias a usted y a disposición siempre. Abrazo grande, Esteban, gracias. Hasta luego. Bueno, atención, luego. Hasta luego.